Bueno, listo, veracidad, cortesía, es como un servicio, pero muy amable, respeto, agradecimiento, perdón, puntualidad, puntualidad o puntualidad, servicio, responsabilidad, revelando formas, responsabilidad o responsabilidad, integridad, integridad, optimismo, si se fijan yo le voy poniendo sinónimos para que ustedes sepan, alegría, disposición, gozo, es una persona que es alegre, obediencia, obediencia, nadie, obediente, pórtese bien y haga caso, ¿cómo le dice? Bondad. Gracias.